Hola, yo me llamo Miguel Tellez. Trabajo con Adelante, un programa de Voluntarios de América. En este tiempo antes de la Navidad, el Año Nuevo, quiero pedir que das cuidado con adicciones al juego y del uso de alcohol y drogas, un problema que está creciendo en nuestra comunidad latina. Puede ser que el programa de Adelante te pueda ayudar. Si tienes un problema con el juego, por favor, cuídate a ti y tu familia. También me puedes dar una llamada si estás buscando ayuda. Y por eso te queda dar Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias.